El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, enfatizó que las investigaciones que se están realizando para aclarar el caso de homicidio de Julio César Salinas Terán arrojan indicios de un crimen de la delincuencia organizada y se analizan posibles nexos con el asesinato de Amalia Terán, quien fuera familiar del panista y que podría arrojar pistas sobre el crimen. Detalló que en el lugar de los hechos fueron encontrados ocho casquillos de arma automática posiblemente detonados por un arma 9 milímetros, sin que hasta el momento se sepa con certeza el móvil concreto de este crimen. El diputado Filemón Hilario Flores presentó un exhorto para el que el gobierno del Estado informe la situación de seguridad que prive en el Estado y que se exija que los cuerpos de seguridad que realicen su trabajo respetando los derechos humanos de los ciudadanos. Lamentó que actualmente los cuerpos de seguridad vivan en un descrédito por las seis muertes de ciudadanos que se les atribuyen y pidió que se obligue a los elementos a respetar a los derechos humanos. Para el próximo mes podría inaugurarse el campus Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el que se invirtieron más de 40 millones de pesos con aportaciones tanto del gobierno federal, estatal y municipal. Así lo dio a conocer el rector de la universidad, Manuel Fermín Villarrubio, quien anunció que en 2014 podría hacer realidad el campus universitario de Salinas Hidalgo, porque sería en enero cuando se ponga a consideración del consejo directivo universitario. Precisamente yo ayer estuve con el jefe de diseño y construcción, precisamente viendo cómo se atrasó por las lluvias y la intención de verdad es terminarlo bien, ya estamos amueblando, ya estamos poniendo equipamiento, pero el área exterior que fue donde llovió mucho y hubo encharcamiento y eso es lo que estamos terminando, yo calculo que para un mes aproximadamente por ahí estaremos haciendo la inauguración. Esta y toda la información que surge desde este momento, usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes.